tenemos que bajar su fusil Emilio, si bajaste solo para allá abajo te la ve viste mira desde ahí uno, mira desde ahí uno ven a ver los pies, ven a ver los pies estoy esperando que se acerque bien para flotarlo mira a dónde está, mira a ver, mira a ver son dos, mira a quién está ven a verlo ven a verlo si, si se mueve este cayendo hay dos ahí abajo cae uno aquí, cae uno aquí, cae uno aquí porque no por ahí, abajo nosotros, donde estamos nosotros oye, esa gente van a salir por ahí adelante van a salir por aquí adelante tengo caja de balas me pueden subir por ahí ama mayores son de miraje oye no puede subir por ahí loco ustedes ganan, no se bajen para abajo, no se tiran para abajo, pónsele el equinito y vuelvan para atrás, mira donde está la zona loco, para que ganen buena loco vete para allá coño, yo no me estoy trabajando coño loco la zona de nosotros para que atrás vamos allá, vamos allá vamos allá vamos allá está en agua toda el que les viene va a subir, va a subir hay dos por aquí hay dos por aquí hay dos por aquí hay dos por aquí Ponte placa, psicópata Señores, vamos Y por aquí, por aquí pueden subir Por aquí, nada más quedan cuatro gente No se tire nadie Por la ventana por ahí Nadie se tire Yo tengo seis, yo tengo seis Cuatro contra tres, cuatro contra tres quedan Abajo de nosotros, elevador, elevador Quedaba uno, tú estás loco, foca a regiar Foca a regiar Loco, ellos vienen subiendo Le doy un copetazo en la cabeza, loco